Esta canción va para todas las chicas que también se dedican al beatbox, al breakdowns, al graffiti, a toda la pandilla que quiere seguir creciendo en esto, ¿ok? Es la canción internacional feminim, Rapid Beatbox. Yeah, aquí solamente en Radio Goraches de la Señal Miscal, papá de Aps en la casa. ¡Oh, parara! ¡Oh, parara! ¡Oh, parara! ¡Oh, parara! ¡Oh, parara! ¡Oh, parara! Le late el rap y le gusta el hip hop. No es nada fresa y le late el beatbox. Usa las latas al compás de su pasión y sus letras la acompañan al paso de cada rock. Cada detalle bien marcado en su espacio estelar, líneas y trazos demostrando cada habilidad. Ama crear, imaginar, sin importar a dónde pueda llegar, como parara. Se trabaja casi a diario, pasó al día del calendario, se declara que ella es propia de su estilo. Y es original, a veces bipolar, y en su vida los colores siempre la van a ilustrar. Pocete en sus libretas, solo expresa lo que piensa y cuando ríe se complementa con un poco de buen hip hop. Buena chita en su cabeza, motivando a la ser ella quien vive. Cada acción, cada razón es un motivo, palabras al micro dominadas por la esencia. Lo hago solo por gusto y a quien se lo merezca, cada paso corre al vuelo. Expresamos pensamientos y a veces sentimientos. Varias noches de desvelo, solo parte de esta arte lo comparte en todas partes. Sobre vida, instrumentales, deja huellas de gigante. Únete en su fuero, indescriptible como siempre. Alcanzando sus cielos de gentitas y en sus versos deja sueños, realidades y algo para, y algo para, y algo para contarles. ¡Gracias! ¡Gracias! las latas al compás de su pasión esto es hip hop y esto es hip y esto es hip y esto es hip hop parará 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 yeah 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 como de que no aquí en Raya Guaraches de La Señal Mezcalta yeah gracias gracias que chido que buena vibra se siente Gracias pandilla por recibirme Aparte te estás aventando unas buenas rolas Sí, 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 por ahí es